Que onda, en este video traigo mis mejores tiempos de vuelta en Suzuka De los circuitos actuales que vienen en Forza 7, además de Nürburgring o Le Mans Es Suzuka entre otros, un circuito que me gusta y que además me sé el trazado Más o menos lo conozco desde Forza 3 y Gran Turismo Y al contrario del Infierno Verde en donde sí que noto cambios Suzuka es un trazado el cual me parece que casi todos los videojuegos de carreras Pueden calcar casi a la perfección Aparte de que el Infierno Verde con sus 20 o 26 kilómetros de extensión no es tarea fácil En Forzas Previos cuando completaba una carrera se guardaba mi mejor tiempo Con o sin penalizaciones en los marcadores De acuerdo a la clase en la que había corrido Ahora en esta Forza los marcadores me aparecen en multiclase Es decir, se registra el mejor tiempo obtenido sin importar la clase o el coche utilizado Al principio esto no me gustaba, pero recién le estoy agarrando un poco de sentido Porque hay corredores que pueden lograr buenos tiempos usando un coche de clase B Que se pueden comparar a los tiempos logrados con un auto de clase S Y que ya están cerca a los 1000 caballos de fuerza Y eso se me hace bastante interesante Que alguien pueda correr con un Focus y hacer un tiempo similar A alguien corriendo con un Ferrari o un Porsche Carrera GT Claro, depende del piloto y del circuito Por ejemplo, mi pista favorita siempre fue Fujimi Kaido Y un Skyline o una impresa en ese circuito eran sumamente competitivos Aunque ahora cada vez hay corredores más experimentados, más habilidosos y talentosos La competencia por mejores tiempos es mucho más difícil La verdad siempre los ha habido, pero en los últimos años se han multiplicado O al menos esa es la impresión que a mí me da Dicho lo anterior, escogí Suzuka para empezar y también por el ritmo que tiene el circuito Aunque sea la sección más corta Hay trazados como Mugello o Monza Que a pesar de que los tengo medio memorizados Me hace falta un auto más competitivo Al menos para las carreras online Al principio un auto de serie y la dificultad en Invencible Hacen que conseguir podio o victoria en 5 vueltas sea bastante difícil Pero ya una vez conociendo el vehículo y aplicando algunas mejoras La inteligencia artificial en dificultad Invencible no es tan ruda Pero en online cambia la cosa porque todos son bastante buenos Hasta ahora Suzuka es el circuito en donde creo que puedo ser más competitivo Por lo que ahora sí, estos son los tiempos que he logrado Sé que no son buenos, pero es lo que hay La clase más baja es la E y seleccioné un Nissan 240SX En mis primeros intentos andaba cerca del Minutes con 12 segundos Más o menos ese era mi tiempo también en Forza 3 con un Bora de clase F Pero ya se comportaba como uno de clase E Después de algunas modificaciones y de acostumbrarme al carro Porque aunque es clase E, como es tracción trasera de repente le da por derrapar Me tomó bastantes vueltas a acostumbrarme él Y fui bajando de un minuto con 12 a un minuto con 10, con 8, con 7 Logré el minuto con 6 y luego ya me acercaba al minuto con 5 segundos Posteriormente entré en el modo rivales para tratar de implantar mi récord Después de 42 o 43 vueltas e intentos, logré vencer al rival en turno El tiempo objetivo era de 1 minuto con 4 segundos y 726 milésimas Lo malo de los marcadores para mí es que los mejores tiempos los tienen los carros más feos Como Miatas o como en Forza 3 los Porsches 550 Sé que son carros legendarios y que algunos se les hacen buenos autos Pero a mí en lo personal no me gustan mucho esos modelos Y creo que lo que te motiva a ser más rápido es en parte el sonido del motor El desempeño del auto y su estética Es decir, que te gusta lo que manejas Pero esta opción puede cambiar porque hay coches feos que se conducen muy chido y viceversa Coches que por fuera se ven de 10 pero que no te hacen ganar ni una sola carrera Entonces aquí iba finalizando la vuelta 42 y empezando la 43 Llevo cerca de 45 minutos tratando de vencer a este carro antiguo Creo que es un Ford Pero mis vueltas siguen estando en 1 minuto con 5 segundos Y necesito bajar al minuto con 4 Los autos viejitos me dan la impresión de que tienen mucha más potencia Tal vez que rondaban en los 300 o 400 caballos para mover todo su peso Pero este auto parece ser demasiado ligero En las curvas claramente es superior a mi Nissan Pero en la recta, si logro entrar al mismo tiempo que él Tengo poca ventaja sobre su auto En la vuelta 42 mi tiempo fue de 1 minuto con 5 segundos Pero ya antes había logrado alcanzar el minuto con 4 Que aunque no fue lo suficientemente rápido Ya había estado cerca de lograrlo ¡Gracias! 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 En la vuelta 43 pude entrar a la recta al mismo tiempo que él Obteniendo un tiempo de vuelta de 1 minuto con 4 y 598 milésimas Un tiempo bastante decente para mí Y derrotando así a este rival Ese día no sé si era por el circuito O porque recién se acaba de descargar una actualización del juego Pero me salía un bug raro Había otros clones de mi auto en la meta Pero más o menos la vuelta al circuito se vería algo así Y en un periodo encontraron lo único que él no comentaba Gracias por ver el video. En mis siguientes intentos traté de ser más rápido, pero en las curvas el 240 se me derrapaba y aunque logré tiempos similares no pude superar al repal en ese intento. El tiempo objetivo a vencer era de 1 minuto con 4 y 533 milésimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo que ese clip no se grabó, pero el siguiente rival a vencer tenía 1 minuto con 4 y 319 milésimas. Logré entrar a la curva antes que él, pero su auto resultó ser más potente. Para ganarle necesitaba sacarle un poco de ventaja en la recta, algo así como correr en Nürburgring con un carro más potente que el tuyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegué a la meta antes, ganando por casi nada, pero el objetivo era derrotar al rival y se consiguió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu equipo nuevo estará disponible cuando quieras usarlo. Tu equipo nuevo estará disponible cuando quieras usarlo. Veo que este auto llamó tu atención. Eso incrementará tus puntos por coleccionar autos, además de agregar un vehículo más a tu arsenal. Estoy en la posición 31. Estoy en la posición 31. Para la clase E, el primer lugar me parece que está en un minuto con un segundo. Y aunque el Nissan 240SX al final logró darme un buen tiempo, creo que a lo mucho podría alcanzar con dicho auto un minuto con 4 segundos cerrado. O tal vez llegar al minuto con 300 o 800 milésimas. Pero ya sería muy difícil y tendría que invertirle demasiado tiempo. Yo creo que dejaría este Nissan así, tal cual está, y buscaría otro auto para tratar de mejorar un tiempo. Aunque, como ya dije, los más rápido, a veces son los carros más feos. En un minuto con 16 dólares más pequeños.